Hola, buen día, me llamo Nadella Vargas, estamos en Territorios Nacionales 683, Barrio Fontana y el local se llama Indudepor. Bueno, vendemos acá indumentaria masculina únicamente, es una ropería. Sí, también es un poco femenina, pero muy poco, lo que más tenemos es cosa de hombre. Bueno, cuéntame, ¿hace cuánto arrancaste con esto? Y mira, tenemos hace tres años que estamos con esto, con este rubro, que mi mamá tiene otro local en el Barrio Guadalupe. Y este arrancamos en marzo, más o menos, y después estuvimos dos semanas acá y nos agarró la cuarentena, que tuvimos que parar, porque fuimos a fase 1. Y después volvimos a arrancar, después de un mes, más o menos. ¿Y ahora cómo te está yendo? Y la verdad que bien, no tan bien como esperábamos, pero bien, bien. Bueno, estamos entrando en la temporada, ahora estamos ya en la temporada, estamos terminando la temporada de invierno. Sí, estamos haciendo el cambio ya de las cosas de invierno y van llegando las cosas de verano. ¿Cómo está con ese tema con lo que es transportes? Ah, no, tarda muchísimo. Tenemos de dos semanas a 20 días y así. Tarda mucho en llevar, la verdad que está complicada la cosa. ¿Los pedidos cómo realizas vos, por internet? Sí, exactamente, sí. Siempre por vía online, WhatsApp o también por las páginas. Bueno, contame, ¿con qué te preparaste ahora? Contaré a la gente un poquito, ¿qué tenemos para ofrecerle? Y ahora están llegando las bermudas, también recibimos mallitas, premiéramos las cortas, chombas, de todo. Por mucha variedad. La gente hoy en día, ¿cómo está manejándose con el tema de las compras? ¿Se puede acercar a comprar acá o solamente tiene que comprar? Sí, está habilitado al público, pueden venir, pueden pasar a mirar y también realizamos envíos con un chico que hace el delivery. Sí. A todos los barrios. ¿Cómo se manejan con ese tema? Supongo que alguien quiere comprar una remera. ¿Cómo sabe que el talle va a ser justo? ¿Tienen que llevar varios talles para que la gente se pueda probar? Eh, no, realizamos cambios. Si es que no le va, puede cambiar, sin ningún drama. La gente, ¿cómo está con el tema de los protocolos a la hora de venir a comprar? ¿Se está acostumbrando a venir con barbijo, a la distancia? Sí, la verdad que sí, se va acostumbrando. Al principio como que cuesta todo, nos costó mucho, pero ahora como sí, la gente se va acostumbrando. Bueno, ¿redes sociales? ¿Tenés redes sociales? Sí, estamos en Instagram como indudeporionbajosbsa. ¿Ahí se puede también realizar los pedidos? Sí, 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 ahí está toda la información de cómo realizamos las ventas, los números y todo. Buenísimo, y entonces para que la gente sepa, entonces para ir cerrando, nos puede dar los horarios que estás trabajando y los días. Sí, lunes a sábados, 9 y media, 12 y media, y por la tarde de 4 y media a 20.